El dedo cuarto va a ir en la tercera cuerda en el tercer traste. Este es el do séptimo. Esta es la nota de paso para el fa, pero todavía no hemos visto el fa. Lo vamos a ver más adelante. Nada más aprendámonos el do séptimo porque es muy sencillo. Do, do séptimo. Ok, do, do séptimo. Do, do séptimo. Esa es la única cuerdita que está en medio de todos los dedos, ok, en el tercer traste. Aprendámonos el do séptimo, ok. Fa, sol, la, si y do. Correcto, estamos en lo correcto. O sea, la nota de paso para llegar a fa es do y le agregamos el séptima, ok. La nota dominante de fa es do séptima. Ok, estamos claros. Más claros que el agua. Y vamos a aprender ahora la nota séptima, sol. Es como hacer un sol mayor. Vamos a hacer el sol mayor que ya lo conocemos y vamos a hacer el cambiecito de dedos para aprendérnoslo bien. Vamos a pasar este dedito número tres a donde está el dedito número dos, ok. Vamos a hacerlo así. El dedo número dos o el central va a ir donde está el uno, ok. Sin hacer el de abajo, ¿verdad? El sol. Ve que quitamos este, lo eliminamos. Y el dedo uno va a ir en la primera cuerda, en el primer traste. Este es el sol séptimo. Esto lo vamos a ocupar para el, la vamos a necesitar para el círculo de do. Ok. De sol séptima ya caemos en do. Vamos a ver, entonces, quiere decir que la nota dominante de do es sol séptima. Dominante de do, sol. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Ok, llegamos a do entonces. Estamos haciendo el sol séptimo. Y caemos en do. ¿De acuerdo? Sol séptima. Do. De acuerdo ya. De acuerdo. Sol séptima. Y do. Vamos a repasar solo las séptimas. Solamente las séptimas. Haciendo el rasgueo de dos tiempos, ok. Sin el bajito. Rasgueo de dos tiempos. Vamos con el la séptima. Séptimo. Ok. Quitamos el dedo cuatro y bajamos el dedo tres. Un, dos, tres, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Igual. Rasgueamos de la quinta cuerda para abajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Moviendo solamente la palma de nuestra mano, la muñeca. Un, dos, tres, tres, cuatro. Vamos a hacer ahora el mi séptima, mi mayor, dedito uno en la segunda cuerda, en el tercer Vamos metiendo un poquito de ritmo, para hacer un poquito de rangueo diferente 4 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 4 y 4 andamos Vamos a hacer ahora el red séptima haciendo el re que ya lo conocemos cambiamos de dedos dedo número 3 donde está el 2 y dedo número 2 donde está el 1 y en 1 lo posicionamos en la segunda cuerda en el primer traste igual radiamos de la cuarta cuerda para abajo 3, 4, 1, 2, 3, 4 vamos a hacer ahora el acorde de 2 séptima ok, 2 séptima dedito número 4 en la tercera cuerda en el tercer traste ok, 2 séptima radiamos de la quinta hacia abajo ok, de la quinta cuerda hacia abajo podre, 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 ohne Amén. 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 Ok. Estiramos un poquito las manitas. Estiramos. Estiramos los dedos. Estiramos los dedos. Ok. Recuerda siempre antes de iniciar, estirar siempre tus dedos. Ok. Vamos con el sol séptimo. Acorde de sol como ya de costumbre lo conocemos. Ya después vas a aprender a hacer el acorde cada uno por individual. Ok. Dedo 3 donde está el dedo 2. Ok. Dedo 2 donde está el 1. Y el 1 va para abajo a la primera cuerda en el primer traste. Dedo 3 donde está el 1. Dedo 3 donde está el 1. 1, 2, 7, 5, 4, 4, 1. Recuerda siempre practicar una hora diaria. Una hora diaria. Para lograr desarrollar la práctica y ya después para cambiar de acordes. Muy bien.